40 Vamos entonces con la PCR pregunta, contesta rápido para David Bisbal Espérate un momento, como me hagas la PCR típica esa que vemos en los telediarios que es como si movieras el puchero, vamos un poco asustados, las cosas como son Quique guarda la estaca, ya has oído, no quiere hacer eso, así que vamos a la segunda pregunta que es la siguiente, David ¿Qué preferirías, no poder salir nunca de Andalucía o no poder volver nunca a Andalucía? No poder volver No poder volver, no poder pisar nunca más Andalucía No, 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 o sea, eso me dolería en el alma, yo tengo que volver siempre No poder salir jamás de Andalucía Solo puedes elegir una opción Se nos va, se nos va, solo una No, no, es que no puede ser, no puede ser Si no se mueren 100 gatitos a la vez además 100 gatitos, David Quiero salir de Andalucía No salir... ¡Viva Andalucía! ¡Ole ahí! Sí señor, porque es mi tierra, totalmente Qué bonito, madre mía, ¡viva la patria! David Bisbal, 2020 ha sido el año en el que nuestras sonrisas han quedado ocultas tras las mascarillas Pero la sonrisa ha estado ahí Totalmente, además con los ojos se ve muchísimo cuando la gente tiene el alma contenta Visto que yo la tengo muy contenta, aunque no me veas la sonrisa, de estar contigo Yo te veo que estás sonriendo, mira, es que se nota perfectamente, ¿ves? O para no, estarlo con David al lado Ya con esto nos vamos, mira cámara porfa, te voy a dar una serie de situaciones Y me das la sonrisa que acompaña a esa situación ¿Cómo sonríe David Bisbal después de hacer el amor? Después de saludar a alguien que no le cae bien, esa sonrisa falsa Muy bien, ¿cómo es la sonrisa más seductora no David? ¿La más seductora? No lo sé Es que no me sale, tío, lo sé mucho Y por último, ¿cómo sería esa sonrisa después de ganar un 40 Music Awards esta noche? David Bisbal en los 40 Music Awards 2020 Gracias, tío Venga, afuera mucho De verdad que sí ¡Vamos!